Música Atalina Lara Ovalle y Humberto Garza Garza se casaron el 27 de octubre y pasaron una tarde muy agradable. Música La misa fue en la Catedral Metropolitana de Monterrey a las 14 horas, donde la pareja recibió la bendición. Más adelante los novios celebraron su unión acompañados de familiares y amigos. Música José Lara Valdés y María Estela Ovalle de Lara son los papás de la novia. Él es hijo de Humberto Garza Valdés y Laura Gabriela Garza de Garza. Música Música Muchas felicidades. Música Música